ok creería que ya estoy transmitiendo y por aquí me pregunta julio que que trato de hacer en pantalla deben tener a devuan linux esto no es una máquina virtual este es mi equipo real que es el antiguo amd atlón entonces voy a reiniciar mi equipo voy a reiniciar devuan linux aquí lo estoy reiniciando ahí debió aparecer un patrón de barras entonces lo que estoy haciendo es que mi antiguo equipo que lo tengo en pruebas el amd atlón al que le instale devuan devian y mx linux el vídeo observen aquí aparece el vídeo lo estoy capturando con un conversor de bga a bga hdmi hdmi a usb entonces en pantalla ustedes deben tener el group el group de devuan linux y aquí dice devuan devian y mx 23 libreto no es una máquina virtual es un equipo real que estoy capturando el vídeo con dos conversores entonces de aquí ingreso a devuan se va a ver el arranque de mi equipo el proceso de arranque de mi equipo aunque en algunas ocasiones va a aparecer el patrón de barras de colores blanco amarillo verde azul rojo el patrón que se utiliza para para ajustar los colores en el vector scopio el neofed salió que devuan levantaba con un giga de ram voy a ponerlo nuevamente ya que ya que tengo aquí público creí que no iba a haber nadie voy a ponerlo nuevamente a ver en cuánto está de nuevo es un equipo real no es una máquina virtual aunque manejarlo es un poco complicado porque tengo que ver el vídeo a través de obs entonces en ocasiones el mouse no responde al tiempo me tengo que acostumbrar ahí está el login y tiene que aparecer entonces xfc y la prueba que estaba haciendo era que el conversor de bga hdmi también tenía un conector de de audio un plug estéreo y la verdad creo que no lo había utilizado entonces lo conecte en la forma correcta vamos a ver entonces cómo arranca neofed neofed arranca con 478 megas creo que el neofed anterior era que ya te ya estaba abierto tal vez ya había hecho algunas pruebas y ya tenía abierto firefox perfecto entonces aquí están los 478 megas d y menos h aquí está ahora dice 698 y aquí también podría dar el h top entonces la prueba que consistía en probar que también pudiera capturar el audio no sólo el vídeo sino el audio del equipo antiguo y la mezcla de audio de mi voz de la música de fondo y de el audio del equipo antiguo la estoy haciendo obviamente sólo con el mezclador de de obs estudio y aquí para terminar entonces la prueba vuelvo a poner tender movie ir es of steel En el mezclador de OBS Studio La música de fondo está a menos 19 dB Se está reproduciendo música de fondo El audio que recojo por el HDMI Es decir, el audio de mi computador antiguo Está en este momento a menos 12 Como para diferenciarlo un poco de la música de fondo Y mi voz está con un valor de más 1 Es un micrófono USB Con un valor de más 1 He visto que es suficiente y no se satura Está bien el nivel Llega probando 1, 2 Llega hasta menos 6, menos 5 Creo que ese es el nivel adecuado ¿Qué resolución está el video? El video tiene una poderosa resolución de... Calidad 360 Lo pongo aquí a pantalla completa Intentemos 480 Ahí está con calidad de 480p Con D1 Linux Lo que no sé es la calidad de mi... Voy a seguir subiendo a ver hasta cuánto aguanta Siete 20 Ahí estaríamos a 720 Aunque tengo que verificarlo Que a veces no aguanta 720 Y se devuelve Sí, ahí dice 720 Sí, ahí dice 720 Bueno, eso es perfecto Por supuesto, si lo paso a 1080, imagino que se bloquea Ahí en teoría lo estamos transmitiendo a 1080p Pero este computador nunca ha llegado a eso, creo ¿Qué es lo que hay que preocuparte? ¿Tú? Oh Ahí está No, no No, 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 no, no Creía que nunca había servido a 1080p Este compu Por el monitoreo del audio El audio no se corta nunca El audio que me viene por HDMI está bien Y el video está bien Pues aquí dice 1080 Ahora sí se cortó Pero buen desempeño Buen desempeño Venga, ya que estoy aquí Quisiera probar Cómo se comporta En ¿En qué? En MX Linux Este es Day One Ya me animé Ya me animé Ya me animé Ya me animé Y si estamos en directo Voy a apagarlo Voy a prender MX o Debian Linux Mientras apago Cerrar ventana Cancelar Bueno, como estoy en directo Y tengo los dos equipos Los tres sistemas Voy a reiniciar Y quiero probar el otro Los otros dos No recuerdo que esto Funciona A mi Vaya funcionaba 1080 Pues no son 1080 reales Porque mi Pero Pero cuando lo ponía 1080 Ahí se bloqueaba Entonces Tenemos Debian 12 Arrancando en vivo Y en directo Alpine Alpine hace rato Que no Incluso creo que Creo que El Pentium 4 Debe tener instalado Alpine Linux Creo que esa fue La última Que le dejé instalada Después de que Lo guardé Bueno, ya que me animé Voy arrancando Debian 12 Y aquí en Debian 12 Vamos a hacer Un procedimiento Similar Aquí abrimos NeoFetch El mouse No lo puedo mover NeoFetch Debian 12 Se arranca Con 459 Megas No necesito El DF Solo necesito El Htop El Htop Y voy a Arrancar aquí En Debian También Firefox Y ponemos La misma La misma Película Sin quererlo Una prueba De desempeño Entonces Aquí le daba Dender Movie Gears of Steel Y aquí Ponemos a reproducir El mismo video A ver si tengo Ahí también debe estar Llegando el audio Del HDMI Perfecto Mi música de fondo No quiero cambiar Nada Y aquí en propiedades Aquí dice De una vez A 480p Vamos a cambiarlo A 720p 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 Y ahora Y ahora sí Vamos a probarlo A 1080p Aquí está Probando A 1080p Casi Casi Igual Casi Igual 2A Más 1 A más 1 Más 1 Positivos Si uno quisiéramos Solo música de fondo Que no Que no moleste En lo que he probado Entre menos 18 Y menos 19 Es suficiente Si uno quisiera Solo música de fondo Es decir Reproducir un Un video Con solo música de fondo Que a veces los hago La música Se la dejo A veces A menos 9 O menos 12 Obviamente Si uno Fuera solo La película Pues la película Iba a Menos 5 O menos 4 En ocasiones Menos 3 Más o menos Pero el micrófono Mío Es un poco A veces El nivel de audio Es muy bajo Entonces lo dejo A más 1 Se están comportando Se está comportando bien En lo que dice Que es HDMI O si se corta En ocasiones Se congela Y bueno Ya que estoy aquí Que me puse a hacer esto Vamos a terminar En directo Con la misma prueba En MX Linux Así que no hay diferencia Entre los 3 Todos tienen la misma Configuración XFCE No les he instalado Nada más Solo para concluir Y que no digan Que excluí Alguno de los 3 Voy a hacer la prueba Con Con el que falta MX 23 Libreto Pero cCH dimension Y ya si Uno o T Lo 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 Creo que sí, dejaré esta configuración así tal cual y mañana temprano haré la prueba, la prueba de desempeño que me falta hacer de D1 Linux, la prueba en la que instalo una máquina virtual con VIR Manager y que instalo ARS Linux, la voy a hacer entonces en vivo y en directo. Aquí está arrancando MX Linux y de nuevo el terminal de XFCE y el ritual de NeoFetch. MX arranca con 700 megas, aquí dice 701 megas. Creo que los otros dos estaban en 450 aunque MX Linux tiene un consumo inicial de RAM mucho mayor porque creo que instala o pone a ejecutar más aplicaciones. Pero el desempeño en sí lo he visto casi igual, vamos a poner menos chacha y vamos a poner de verdad Firefox con lo mismo. Iniciando Firefox. Y aquí tenemos... El mismo video, Tears of Steel, las lágrimas de metal. Pantalla completa. 480. 480. 480. 480. MX y Debian arrancan en forma automática a 480. Dewan arrancaba a 360. Pero aquí viene entonces 720. Y claro, aquí dice Juan que 720 es lo recomendable a menos que tenga una tarjeta gráfica. Este tiene una super tarjeta gráfica de hace 18 años. 1080. Y... 1080. 1080. 1080. Todos funcionan. Funciona para mí. No veo mucha diferencia. Este es el htop, estamos en mxlinux, perfecto, ya a 1080 se corta en algunos momentos. Un exit y listo terminamos entonces este directo improvisado, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.